Música Nos preguntaron cosas que en mi vida conocía como la Copa de Guadalajara o algo de... Hicimos segunda a punto, pero bueno, después la ramos a Andrés y tuvimos que bajar. Y algunas fáciles, otras un poquito con más miedo, pero bien. Por cada tema estudiamos dos, y bueno, el que estaba más seguro pasaba. La mayoría las estudiamos y la otra, bueno, era cuestión de saber nada más. Nos estuvimos preparando en la semana, bueno, repasamos lo que más sabíamos, pero los nervios te hacen perder, vamos a decir. Música ¿Y cómo le fue? Mal. No pensábamos tanto y nos apurábamos. Estuvimos errores que eran pequeños, pero en fin, nos sacaron los puntos. Faltó, faltó, faltó escuchar, porque tenemos un compañero, yo le digo la respuesta correcta, estoy seguro, y hace la contra. Después, él sabe una correcta y escucha lo que le dicen los demás y también se equivocan. Bueno, acérdate a ti. Estuvimos intentando un par de preguntas, bastante difíciles para nosotros, la verdad, mucho boxeo. Mucho boxeo, bastante jodido, no sabíamos nada de boxeo. Dos nada más, bocamos y nos fue con 20 puntos nada más. Para vivir hay que jugar, hay que seguir estudiando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Para vivir hay que jugar, mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón.